Bueno, otra recta. Esta va a pasar por... A ver... Venga, vamos a coger, ¿qué pasa? Por el 2, 6. ¿Y qué pasa? Por el 6, 2. Esto sería X0, Y0 y esto sería X1, Y1. La pendiente es Y1 menos Y0 partido X1 menos X0. La pendiente de esta recta sería 2 menos 6 partido 6 menos 2. 2 menos 6 es menos 4 y 6 menos 2 es 4, esto es menos 1. Y la ecuación de la recta sería igual a Y0 más M por X menos X0. Es decir, sería Y0, que es 6, más M, que es menos 1, por X menos X0, que es 2. Si desarrollo esto me queda, menos 1 por X, menos X, menos 1 por menos 2, más 2. Esta recta sería menos X más 8, o si lo preferís, 8 menos X. Como he dicho, esto también se puede representar como Mx más N, donde M es la pendiente, que es menos 1, y N es el punto de corte con el eje Y, que según esto es 8, que sería este punto. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre las rectas. Uy, que va, tengo que decir más cosas.